¿Qué es la realidad de Salta? No somos la esperanza, somos la realidad. Tenemos que decir que acá tenemos y a lo largo de tanto tiempo vemos que hay una corporación corrupta de jueces fiscales, de jueces que no rinden, fiscales tampoco, de jueces amigos, acomodados, que no tienen la más mínima experiencia. Entonces, ¿cómo pretenden que las causas avancen si nosotros tenemos acá una corporación, como yo digo, criminal? Criminal, criminal. Entonces, acá nosotros no vamos a dejar la plaza 9 de julio y vamos, como yo digo, preferimos morir de pie que vivir arrodillados. No nos vamos a arrodillar, no vamos a vender la memoria de nuestros hijos, por lo menos la de mi hija no se va a vender hasta que nosotros no encontremos una verdadera justicia. Y vemos también funcionarios que lamentablemente dan vergüenza. Vemos a la ministra de Derecho Humano, con el caso de Tiago y los cuatro chicos muertos en el norte, que no tienen ni idea ni siquiera dónde es Rivadavia Banda Norte. No podemos seguir teniendo esos ministros. Pero vemos tampoco que no acciona el gobierno contra los ministros, acciona contra la gente, digamos, se corta por el hilo más fino. Entonces, vemos también en el Ministerio de Justicia que la ministra de Justicia anda de vacaciones para el BIS con el erario público y nosotros acá, cree que largando un decreto va a solucionar el problema nuestro. Entonces, vemos que no hay, creo que interés de parte de la población, de ellos, digamos, que toda la población visibilice las causas de las comisiones familiares, que se llegue a un juicio justo.